Gracias señor presidente Salvo que alguien me mande callar Mal empezamos Perdedores Vamos a votar en contra Sin ironías, claro que sí Porque no saben gestionar señores Solo en eso, solo mirar a Cataluña y quejarse Que sí, que sí Que nos colocan Las neuronas están fritas ¿Y sabe usted qué hace el Titanic? Croc, 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 croc Croc, 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 croc Croc, 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 croc ¿En serio? Croc, 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 croc Esas cabezas no están bien Acabo con una, por favor ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no soy de Ovidi y Monjón, ni de Fuster, ni de Estellés Desde aquí mi aplauso, ya está Jesús nace para todo hombre Oprimido por el pecado Necesitado de salvación ¿Qué dice usted? Muchas gracias Muchas gracias Bye, bye